La banda sonora tiene un papel muy importante en la promoción de las películas de los Juegos del Hambre y con motivo del estreno de Sin Sajo parte 1, hoy voy a hacer un repaso a las canciones de la saga. Yo soy Sergio y esto es... It's Music Search La banda sonora de la primera película de los Juegos del Hambre salió a la venta el 20 de marzo de 2012, unos días antes del estreno de la película. Está compuesta por 16 canciones, pero tengo que aclarar que solo unas pocas aparecen en los créditos de la película, las otras solo están inspiradas en la película. El 23 de diciembre de 2011 fue lanzado como tema oficial la canción Safe and Sound. No, pero no la de Capital Cities que aún ni siquiera existía, sino una de Taylor Swift con el dúo The Civil War que fue nominada al Globo de Oro y ganó el Grammy. En el álbum también hay temas de Maroon 5, Miranda Lambert y Arkite Fire, entre otros, aunque volvieron a escoger un tema de Taylor Swift como segundo single, Eyes Open. El 15 de noviembre de 2013 salió a la venta la banda sonora de En Llamas, una semana antes del estreno de la película. En esta ocasión está compuesta por 12 temas, de los cuales solo 4 están incluidos en la película y se convirtió en el séptimo disco más vendido del año en Estados Unidos. El 6 de septiembre lanzaron como primer tema promocional Atlas de la banda Coldplay, que también fue nominada al Globo de Oro y al Grammy. Se escogió como segundo single el tema Elastic Harp de Sia junto al cantante canadiense The Weeknd y después Sia lo incluyó en su álbum One Thousand Forms of Fear. El 1 de octubre se estrenó el tercer single We Remain de Cristina Aguilera y lo cantó en The Voice junto a su finalista Jacqueline. Imagine Dragons, Lord y Ellie Goulding son algunos de los otros artistas que aparecen en el disco. Este 17 de noviembre sale a la venta la banda sonora de Sin Sajo Parte 1, compuesta por 14 temas, pero aún no sabemos cuántos ni cuáles estarán incluidos en la película. El tema con el que se ha presentado el álbum es Yellow Flicker Pit de Lord, que tiene tres canciones más en el álbum, una de ellas en colaboración. El segundo single es This Is Not A Game de la banda The Chemical Brothers junto al cantante Miguel y también incluye una pequeña participación de Lord, aunque no está acreditada. Vamos, que casi es como comprarte un disco de Lord. Y se acaba de anunciar que el tercer single promocional será Dead Air de la banda escocesa Churches. ¿Estará alguno de estos temas nominado al Globo de Oro o al Grammy este año? ¿Cuál es vuestra canción favorita de la saga? Dejádmelo aquí en los comentarios, no olvidéis regalarme un super like y no os perdáis mañana el vídeo de Neo con el estilo de los protagonistas de la película. Es música, Sir.